Venid, fieles todos, a Belén marchemos de gozo triunfantes y llenos de amor. Al Rey de los cielos, humilde veremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Oh, 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 oh. Adoremos al Señor. Oh, 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 oh. Tú eres Hijo eterno del eterno Padre y Dios, verdadero que al mundo creó. Tu luz nos alumbra y guía nuestros pasos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Oh, 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 ahoremos al Señor. Cantad jubilosas, angélicas criaturas, desvenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Adoremos al 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 Señor. Es que esto es como, de poquito a poco para resultar. No, preo, preo. No, no están muy tranquilos. Adoremos al Señor. Amigo, amigo. ¡Gracias por ver el video!